Bienvenidos al Tex-Mex Show Que tu cara no concuerda con la forma de tu espalda Tu cabeza atornillada, poco cuello y mucha panza Y que patitas tan delgadas Entre el norte de México y el sur de Estados Unidos Existe un estilo de baile muy particular Producto de la fusión de dos culturas Aunque no creas, yo te quiero Tu eres mi taco, mi tortilla, mi enchilada El grupo Pasión Azteca te invita a disfrutar y bailar country al estilo mexicano Mi dulce pesadilla A la manera de Tex-Mex Show Todo para mí